¿Qué no tachateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Y es que el día de hoy estamos en el bello municipio de Totogalpa Acá en el departamento de Madrid Ya que muchos de ustedes me mandaron comentarios en Facebook Hace algo sobre Totogalpa Y el día de hoy les voy a llevar imágenes espectaculares de este municipio Y así también un poco de historia de este municipio Empezamos Quiero comentarles de que este municipio fue fundado en el año de 1911 Y su nombre proviene de la lengua chorotega que significa pueblo en el nido de la ave Pues los primeros pobladores fueron tribus chorotega Además quiero decirles de que existe un documento colonial y oficial Donde en 1947 se le da el nombre a Totogalpa de Santa María Magdalena de Nueva Segovia Quiero decirles de que la actividad económica principal de este municipio es la agricultura Donde mayormente se siembra lo que son granos básicos y en menos cantidad se cosechan hortalizas Quiero comentarles de que acá en Totogalpa se celebran lo que son las fiestas tradicionales y las fiestas patronales Las tradicionales en honor a la Virgen de la Merced Que son el 8 de septiembre y en honor a Santa María Magdalena Las de la Virgen de la Merced son administradas por la alcaldía, por las autoridades Y las de Santa María Magdalena son administradas por la iglesia Algo curioso que solo pasa en estos pueblos de Nicaragua Se imaginan ustedes cuántos años es de tener ese cartel Miren que este es un cartel antiguo Eso los ponía la Alcacelcer en varias pulperías en Nicaragua Y lo encontré acá en Totogalpa Bueno mis cheteles, ahora estamos a punto de entrar al Museo del Almendro Ustedes van a ver cosas espectaculares acerca de muchos hallazgos que han encontrado en los pueblos indígenas de acá de Totogalpa También mostrarles unos artículos antiguos que están en este museo Que lo pueden encontrar en Totogalpa Quiero decirles de que según mi experiencia este museo está muy pero muy bien cuidado en comparación a otros que he visitado acá en Nueva Segovia También decirles de que todas estas piezas que han encontrado los arqueólogos han sido donadas la mayor parte a este museo Decirles de que transportarse a la historia es algo muy pero muy excepcional Que lo puedes hacer en este tipo de sitios Y que para mí sería un agrado que vinieran a visitarlo acá a Totogalpa Es muy curioso de que en las instalaciones de este museo anteriormente fue una prisión Después pasó a muchas instituciones del estado Y al final se donó para que fuera un museo Muy pero muy interesante Qué interesante Las armas que hay acá Yo nunca había estado tan cerca de un rifle Miren yo creo que este es un rifle hechizo de aquella época Le ha de faltar la parte de atrás Pero qué interesante lo que pueden encontrar acá En este museo que está en Totogalpa Los expertos me pueden decir que esto Miren estos objetos que también fueron donados aquí O sea este es un uniforme En aquellos tiempos Vean que tiene 86 años de antigüedad ese teléfono Vean ese casco también antiguo Y este tiene 64 años de antigüedad No sé cuándo pusieron la fecha Pero me imagino que va a estar oscilando entre ese tiempo Pero es muy interesante No sé cuándo pusieron la fecha No sé cuándo pusieron la fecha También quiero comentarles de que les iba a llevar imágenes acerca de la iglesia Y llevarle datos de la iglesia Pero lamentablemente el día que vine yo Pues no se abrió No la abrieron El único dato que tengo en esta iglesia es de que se tardaron 220 años en construirla Y que se tuvo que esperar la finalización de la construcción de la iglesia Para poder fundar este municipio Y bueno mis chateles Y este ha sido el final del video del día de hoy Espero de que les haya gustado Que les haya encantado Y recordarles de que tengo que regresar a Totogalpa Porque cuando se trata de pueblos indígenas Hay muchas historias por descubrir Ya saben de que se quieren formar parte de la familia de Kachimba y Axeltuber Suscribite y activar las campanitas de notificaciones Para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles Que anduvieron por Totogalpa Y vieron de que el nido de aves es muy pero muy interesante ¡Suscríbete y activa notificaciones!